The Prodigy es un grupo británico de música electrónica, formado por Maxim Reality, MC vocalista, y Liam Howlett, compositor teclados. Kate Flint, bailarín y posteriormente segundo vocalista, formó parte de la banda desde 1990 hasta el 4 de marzo de 2019, fecha en la que falleció. Leheroy Thornhall, bailarín, también fue miembro de la banda desde 1990 hasta el año 2000. Son considerados pioneros en el género de música electrónica conocida como Big Beat. La banda fue creada por Liam Howlett en 1990 en Brantra, Essex, Inglaterra. Han vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y han ganado diversos reconocimientos entre los que destacan los Brit Awards, MTV Video Music Awards, que eran. Awards, MTV Europe Music Awards y han sido nominados un par de ocasiones para los Grammys. La banda se define como Electronic Punk. Han evolucionado y tocado varios estilos a lo largo de su carrera, siempre distinguiéndose por elevar su estandarte musical de corte muy energético, con canciones techno que involucran influencias y actitud punk. Borlson Fire, es el primer álbum en vivo y el segundo DVD de la banda británica de música electrónica de Prodigy, lanzado el 11 de mayo de 2011. En octubre de 2011, recibió la certificación de oro de la Asociación de Compañías Musicales Independientes, Impala, que indicó ventas superiores a 75.000 copias en toda Europa. Contemplosandez a nivelAP Interapules Independientes, Impala, ecolarose a nivel de 25.000 rom sul batería maquilısı Internacional del ??? Interapul Faculty del Estudio Interapulado Pol judgement Interapulado ¿Pareil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡All my band's playing here! ¡Today! ¡Whoa! ¡Vamos! ¡All my warriors in the front! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Voodoo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Listen, listen. Now I want to see who the fuck here is with me. These people here know the score. No worries, it's coming. It's coming. No, 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 no. Everybody get the fuck down. We're going to do it fucking real tonight. Everybody get down. Down, down. Take it down, trip the fucking ground. Everybody get low. Get down low. Low, low. Army people, yeso. Low. Everybody down. Wait for me. Smack the bitch up. Low. 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 Max fine. Don't smack her up. Slap it up. Low. locks. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!